Yo creo que la cuestión legislativa justamente es lo más importante porque nosotros representamos a la gente, justamente a los pedidos, a las inquietudes. Entonces, como legisladores, tenemos que hacer a través de documentos y a través de lo que es nuestra carta orgánica, nuestro reglamento interno, poder dar curso a eso y, bueno, en definitiva una respuesta positiva a esos reclamos. Así que, bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que quieran saber. Por ejemplo, yo fui el primero que había pedido que Defensa Civil, Comité de Crisis, invitara al Presidente del Consejo Deliberante o a los concejales y usted indicó que en realidad en la casa, o sea, en el Consejo Deliberante, no habían cumplimentado el hecho de designar quiénes son los representantes del cuerpo ante el Comité de Crisis. Así es, Rubén. Así es la ordenanza donde se crea justamente el Comité de Crisis. Dentro de esa ordenanza están todas las fuerzas y además hay un párrafo que dice que debe estar integrada también por dos concejales que son designados por el cuerpo. Entonces, es una falla nuestra que no hayamos hecho eso, no se haya designado a los concejales y por lo tanto me parece que por ahí también hay que corregir porque cuando hay un tipo de evento como lo que pasó, que fue un meteoro, que lamentablemente ese vino para quedarse también, los cambios climáticos vinieron para quedarse, esto es una cuestión que el hombre dañando la naturaleza logró eso y entonces tenemos que prepararnos para poder enfrentar de la mejor manera. Yo ayer lo destacaba y lo decía, ¿no es cierto?, hay que decir las cosas por su nombre, el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Colliné, se presentó ante el Ejecutivo que nos encontraban libres y, bueno, habló con el Secretario de Gobierno y se puso a disposición del Secretario de Gobierno. Pero después había alguna queja de los demás concejales que no habían sido convocados. Por eso la aclaración de que nosotros tampoco estamos haciendo lo que corresponde y además por ahí no hace falta que nos inviten, somos legisladores, somos representantes de la gente y podemos ir. Yo lo aclaraba que probablemente esos legisladores que en su momento eran oficialistas, nosotros cuando éramos opositores nos presentamos en forma espontánea y no nos dejaron ingresar, nos cerraron las puertas en la cara. Por ahí pensarían que la actitud de esta gestión sería la misma y no es así. Por lo tanto, por eso habrán estado esperando esa invitación, digo yo, en mi punto de vista, porque ante una cuestión de este tipo, yo creo que nadie tiene que estar cuestionando algún tipo de cosa a no ser ponernos a disposición de los que están necesitando. Así que ayer yo lo decía, entre las fallas que pudieran existir dentro de lo que sea comunicación o no, nosotros también estamos fallando en no hacer, como dice, una ordenanza. Es decir, designar a dos concejales que integren el Comité de Crisis. Bien. En general, una mirada en general, Beto, antes de ingresar en particular, de la sesión de ayer. Bueno, la sesión de ayer, fueron... Realmente tengo unos cuantos años en el Consejo y nunca vi tantos informes juntos. Llamó un poco la atención. Eso no quita de que tengan todo el derecho de hacerlo y de que además el Ejecutivo está dispuesto a brindar esos informes. No hay ningún tipo de problema. Lo que por ahí sí llama la atención, los tiempos que pidieron, la mayoría de todos ellos dieron a más que tres días. Y yo hago ver justamente ese detalle, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, te voy a decir, Rubén, donde solicita el informe de cuáles fueron los trabajos realizados cuando hubo justamente el 8 de enero ese diluvio. Y preguntan qué trabajos fueron realizados en el tema de las personas afectadas, reparación de vivienda, reparación de calle, alcantarillas, cunetas, y le dan tres días para que informe el Ejecutivo. El Ejecutivo todavía está reparando y haciendo lo que corresponde a ese meteoro climático que hubo el 8 de enero. O sea que si pasa un informe dentro de tres días, va a ser incompleto. Entonces hay que tener un poquito de criterio y darse cuenta de que, bueno, por eso planteé, digamos, dentro de 10 días que nos den un informe que teóricamente estaría un poco más ya, digamos, solucionado la mayoría de los problemas, a lo cual, también tengo que decirlo, los demás concejales aceptaron. Entonces se modificaron los tiempos. Pero ese tipo de situación no escapa a nadie. Lo que pasó no escapa a nadie de que por ahí puede haberse desbordado. Pero repito, se hizo todo lo que se pudo, se sigue haciendo, y siempre va a faltar algo. Por lo tanto, repito, un poco más de tiempo para dar puntualmente respuesta a esto en concreto que fue lo que ocurrió el 8 de enero. Ese es un tema. Bueno, fue aprobado con ese plazo modificado y se cursó al Ejecutivo para que brinde el informe. Y después hay muchos otros informes. No sé si querés saber alguno en especial. Sí, únicamente que también como docencia, porque hoy venía escuchando, y lo primero que se hace hincapié, y yo si fuera a Ascúa estaría muy preocupado, el tema de que concejales del oficialismo acompañaron los pedidos de informe. Pero esto podría ser también algo natural. La mayoría de los pedidos de informes, nosotros hablamos con el Ejecutivo, por supuesto, antes de la sesión, y ninguno de ellos se niega al Ejecutivo prestado. Nada más que lo que se pide es que se haga como corresponde, por la vía que corresponde, y en todo caso también con los tiempos como es lo que planteamos nosotros. En ningún momento el Ejecutivo se negó a eso. Hay un tema así, Rubén, que justamente es el tema puntual, que fue el que yo planteé sobre todo en el recinto, que es un tema de librar oficios a todas las instituciones bancarias solicitando informe de este municipio. Ese puede ser el tema así, de que no era la vía que corresponde, y yo, vos sabés que eso es lo que decía, en el recinto nunca digo sí o no sin fundamentar. Y si me demuestran lo contrario, entiendo también. Y lo que pasó ayer es que yo les hice ver que ya el encabezamiento del proyecto que ellos mismos presentan, ellos mismos cometen un error en el considerando. Porque ellos dicen que dentro de la atribución del Consejo Liberante, que es el artículo 37, en el inciso 38, se basaban para hacer este proyecto de resolución. Y a qué voy, a que el proyecto de resolución, en el artículo 1, resuelve librar oficios a los bancos y con sucursales, y con los nombres de los bancos, la ciudad, y sin embargo, el artículo 37, inciso 38, dice que el Consejo Liberante debe pedir informes al Departamento Ejecutivo. O sea, nosotros tenemos que pedir al Departamento Ejecutivo que nos eleve, en todo caso, cuáles son las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, los movimientos que tienen los bancos y demás. Y hasta por una cuestión que corresponde, Rubén. Yo no creo que el banco alegremente dé un informe de una cuenta corriente a un tercero, siendo de que en realidad, en este caso, es una institución donde nosotros no podemos pasar por encima del Ejecutivo, porque lo dice la Carta Orgánica, a no ser que hubiéramos tenido una denuncia en concreto, o hasta a través de la justicia, que eso sí cambiaría. Pero hoy es para saber de qué se trata. Pero si es para saber de qué se trata, y ellos mismos lo dicen, repito, ellos mismos plantean el artículo 37, inciso 38, pedir al Departamento Ejecutivo. Entonces, yo planteaba que nosotros hagamos sí el pedido al Departamento Ejecutivo y que nos eleve como corresponde. Ahora, hubo otra moción, modificaron, dijeron, bueno, no hacemos librar oficio. En el mismo proyecto agregamos que le pedimos también al Ejecutivo. A partir de ese momento, ahí sí no tenía ningún sentido, ¿no es cierto? Porque yo te pregunto, vos, banco, recibís igual pedido. Bueno, uno del cliente y otro de un tercero. ¿A quién le vas a contestar? Al cliente. Correcto. Totalmente. Yo creo que es muy fácil de interpretar. Y bueno, lamentablemente se sometió a votación, esa otra propuesta, por así decir, para que la gente entienda, y salió el proyecto con los dos pedidos, a lo cual yo me opuse. Me pareció que no era lo correcto. Además, por la experiencia que uno tiene, que nos ha pasado, Rubén. Nosotros, Consejo Liberante, hemos pedido informe a la ADP, al hospital, a instituciones, y si quieren te contestan, y si no quieren no te contestan, porque no son justamente reparticiones que dependan del Consejo Liberante ni del municipio. O son provinciales, o son nacionales, y no tienen obligación de contestar. ¿Me explico o no? Ahora, a través del Ejecutivo, sí. Porque nosotros, ¿quién nos representa? El municipio nos representa al Ejecutivo. Cuando el Intendente pregunta, ahí sí hay obligación de contestar. Pero a nosotros nos ha pasado. Nos ha pasado, y se repito, es lo que yo decía ayer. Nadie se opone a que se pida, pero vamos a pedir nosotros para que no nos contesten otra vez, que lo haga, vamos a pedir al Departamento Ejecutivo, que él mismo nos debe, y si tiene que pedir a los bancos los extractos, lo que fuera, que lo pida. Pero bueno, ese fue un tema que se sometió a votación, y salió, como yo te digo, que me parece que los bancos cuando reciban el pedido le van a enviar al Departamento Ejecutivo, que era de un principio como teníamos que haberlo hecho. ¿Y allí el Ejecutivo puede enviarle al Consejo Liberante? Claro, porque nosotros acá también, ahí sí tiene que contestar al Consejo Liberante, a los 30 días, porque el cuerpo votó el pedido de informe, ¿no es cierto? Cuando un concejal pide y no pone plazos, el intendente tiene esos 30 días para contestar. Cuando se pide con plazos, el intendente tiene que contestar con esos plazos que puso el Consejo Liberante. No sé si en eso también puedo ser un poco claro. En este caso, en los pedidos de informe, la mayoría tenían plazos. Repito, uno se modificó a 10 días. El de carnaval también me pareció que no era prudente darle 3 días, dado que ni comenzó el carnaval. ¿Cómo puede enviar un informe el Ejecutivo de qué pasó con el carnaval si no comenzó el carnaval? Si hay una ordenanza que habla del carnaval, a mí me parece que tenía que haber transcurrido el carnaval y a partir de ahí pedirle al Ejecutivo, bueno, dígame qué pasó y cómo se hizo el carnaval. No, bueno, eran 3 días también, bueno, llegué a pedir, aceptaron 5 días hábiles, lo cual significa un poquito más de tiempo, pero no es lo que me parece a mí debería haber sido, porque va a tener que contestar también antes que ocurra el evento. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que uno a veces quiere hacer ver, y por ahí también quiere darse cuenta de que el fundamento de esto es nada más que por ahí hacer ruido, porque en concreto hay cosas que no van a ser contestadas como corresponde, pero nosotros tenemos que ser serios en esto. Yo creo que la ciudadanía espera de nosotros un trabajo no pelea entre políticos, sino respuesta concreta a los problemas. De los funcionarios, como funcionarios. Exacto. Como legisladores. Por supuesto, nosotros los concejales representamos al pueblo justamente, somos el canal para que la gente lleve ahí sus inquietudes, sus problemas, y como yo siempre digo, a veces, esto también, como decía hoy, decir un poco las cosas que la gente no conoce. Vos sabés, Rubén, y esto hay que difundir, los vecinos también pueden presentar un proyecto, también pueden presentar un proyecto, al Consejo Liberante. No están cerradas las puertas. ¿Con sola firma o con acompañamiento de firma? Con 10 firmas pueden presentar, con sola firma también puede presentar algo, pero mejor si presenta con firma de más vecinos. Los vecinos pueden participar, así, en forma directa. Después también pueden enviar ese proyecto a través de un concejal o lo que fuera, pero el Consejo Liberante es la caja de resonancia de los problemas de la gente en lo que es la política. Sí, ¿no? Antes que se me vaya, Beto, el Intendente le dan un plazo de 3 días, si no hay plazo, 30 días. El Intendente puede pedir prórroga, es decir, el Ejecutivo Municipal puede pedir prórroga. Nos hemos enterado en oportunidades anteriores que por ahí ni siquiera hubo respuestas. ¿Cómo es ese proceso? Es verdad, es verdad. Ahora, lamentablemente lo que vos decís es cierto, muchas veces no hubo ni respuesta a eso, ¿no es cierto? Y nuestra Carta Orgánica no es muy severa en eso. Eso, nuestra Carta Orgánica dice que el incumplimiento será falta grave, nada más. Me parece muy la sanción para una no con respuesta del Ejecutivo. Bueno, pero la Carta Orgánica lo dice eso. Por eso, entre otras cosas, la necesidad de la reforma en la Carta Orgánica, uno de los puntos, uno de los puntos son ese tipo de cosas, ¿me entendés, Rubén? Pero hay muchos otros. Pero vos te vuelvo a repetir, legalmente la Carta Orgánica dice eso, que si no contesta, se considera falta grave. ¿Qué es eso? Bien, quedó claro, clarísimo eso. Hablamos del proyecto, del punto 2, el tema de las lluvias, los trabajos realizados, ya lo mencionaste. El tema del carnaval, también hiciste mención directa sobre el tema de que el carnaval ni siquiera, creo que anoche se confirmó, creo que anoche se confirmó. O sea, a partir de ahí, recién estamos en la organización. Claro, para mí es como poner el carro delante del caballo. Bueno, pero lo planteé ahí. Sí, yo pedía más días por una cuestión que me parece que es un criterio lógico que ocurre el evento y una vez que ocurre el evento vamos a poder saber cómo se desarrolló dentro de lo que dice, en este caso, la ordenanza o lo que fuera. Bueno, no fue así, lamentablemente, bien que sea dentro de 5 días, hoy le va a ser antes que comience el carnaval, que iba a informar el Ejecutivo y la mitad o menos de la mitad, creo yo. El proyecto 4 habla de la remisión de las resoluciones dictadas durante el 2018, publicación de los balances de sumas y saldo correspondiente a ese periodo. Ese fue aprobado o eso, Rubén. Eso fue aprobado. Bien, bien. El 5, librar oficio, dice el proyecto de resolución, librar oficio a todas las instituciones bancarias, también ya hiciste referencia. Exactamente, ese fue el que se debatió bastante y repito, pero para mí deberíamos haber hecho a través del Ejecutivo. Bueno, por ahí el tiempo nos va a demostrar cuál hubiera sido la vía, pero me parece que nosotros justamente no podemos perder tiempo y nadie estaba en contra, sino que nos parecía que no era la forma. La vía, no la forma, la vía. El proyecto 6, ese me llamó la atención, el del si existe un convenio firmado con la empresa Camino del Río Uruguay, sea por trabajo alumbrado en el Puente Internacional, Ruta Nacional 117. Yo creo que varios de los concejales que están ahí ya estaban y en distintas oportunidades ha habido trabajos. Y si es para bien de la población, me parece que quejarse de eso... Y bueno, Rubén, es lo que yo planteé en el recinto, ¿me entendés? Yo la verdad, del Puente Internacional no puedo hablar porque no sé cómo habrá sido, pero si cuestionan porque vieron la gente alumbrado del municipio reparando lo que es la Ruta 117, yo les dije que la Ruta 117 está dentro de la zona urbana. Les dije que si sabían o no que la Ruta 117, ese alumbrado lo pagamos todos los libreños a través del alumbrado público de nuestros mediadores, las casas familiares, que es el 6% de los recaudados le tiene que dar al municipio por la ley 3840 y ese 6% que le da la DPEC de la recaudación de alumbrado público es con lo que el municipio hace las reparaciones y mantenimiento del alumbrado público. Si nosotros pagamos el consumo de ese alumbrado, que es la Ruta 117, y además, repito, el municipio es responsable de la seguridad, de la salud de los ciudadanos. En este caso, es seguridad a través de la iluminación en una ruta, pero yo no cuestiono en absoluto si le dan remedio porque tuvieron que gastar plata en remedio, no voy a cuestionar en absoluto. Esas cosas me parece que son más chicanas que reales de problemas en sí para ver si corresponde o no. Porque por ahí pasa lo mismo con las fuerzas de seguridad. No, no actuó porque no es la jurisdicción, pero por favor, y costó una vida. Entonces, a veces el criterio y el buen razonamiento, yo planteé que lo que sí deberíamos hacer en el Consejo Deliberante es solicitar de que ese alumbrado no pertenezca y no le cobremos más a los libreños y que puede decir Camino del Río Uruguay que es la concesionaria de la ruta. Eso tenemos que trabajar en eso. Pero lo demás, me parece que es cuestionar si se estaba arreglando el alumbrado y que no se cuestionaría si por falta de alumbrado costara una vida. Eso sí sería cuestionable. Pero porque se esté arreglando la luz en protección de la seguridad de nuestros ciudadanos, que repito, eso es zona urbanizada, la zona urbanizada va hasta prácticamente el triángulo, el cruce allá afuera, Rubén. Entonces, ¿es responsable al municipio? ¿Cómo que no es responsable al municipio? Y te digo más, hay que arreglar más, todavía se han nombrado, fíjate que en la rotonda otra vez hay poca iluminación y demás, y seguramente lo van a arreglar. Esa rotonda que sale a la JJ Valle a la intersección de la ruta 117 es un peligro, es un peligro ya porque no tiene un ordenador de tránsito, porque no tiene aunque sea un semáforo como tenía antes, y entran y salen y ahí pasan todo el transporte internacional, pasan los transportes urbanos de pasajeros, pasan los transportes interurbanos, los ciudadanos libreños, los brasileños, gracias a Dios que no ocurre realmente más accidentes, porque no hay ningún tipo de ordenador, antes había un semáforo, ¿te acordás? Que nos llamaron, nos sacaron. Sí, señor, y extrañamos ese semáforo. Sí, exacto, en un momento en el consejo lo reclamé, me dijeron que no, que iban a construir un puente aéreo, que yo por eso no se hacía, bueno, pero hasta que se haga puente aéreo, que ojalá se haga, pongámosle que sea un semáforo, no tengamos que salir, ¿por qué siempre hay que salir detrás de los problemas? Eso es lo que por ahí molesta, ¿no es cierto? Yo no soy adivino ni futurologo, pero es una cuestión de razonamiento y de lógica. Hay cosas que uno puede prevenir, o puede por lo menos tratar de que no ocurra después, bueno, hasta la fatalidad que hiciste todo lo que tenía que hacer, pero ocurrió, eso es otro tema. Pero que ocurran cosas por no haber hecho a tiempo, es lamentable, ¿no? Entonces, cuestionar que si se estaba arreglando el nombrado público y si hay convenio, no hay convenio. Me parece un poco, no sé, desafortunado cuestionar ese tipo de cosas. Lo que sí podríamos trabajar es que se haga responsable el camino de Uruguay y que mantenga ese nombrado público y no lo tenga que hacer más al municipio, porque lamentablemente no hay otro quien lo haga. Y acá me hacen una pregunta a través del WhatsApp sobre el tema de la ruta a la 117. ¿Estamos esperando que Camino Río Uruguay mejore la ruta 117 hasta el Automóvil Club? Está destruida, está destruida. Eso sí tenemos que hacer, por lo menos pedir también, porque, repito, son reparticiones, en este caso, privadas, ¿no? Pero el municipio puede también reclamar eso, porque está en muy mal estado, también puede ser que ocasiona accidentes y cada vez no se ve ningún tipo de reparación. Viste que los peajes se han ayornado a un monto realmente muy elevado y esa concesionaria que tiene esa jurisdicción tendría que tener como corresponde la cinta fáltica. Así que, bueno, es tema de justamente proponer que a través del Consejo de Durante también se le reclame a Camino Río Uruguay. No solamente eso, fíjate que el puesto como está de alto en el ingreso a la ciudad, en la autovía misma, también es una cuestión de que puede ser de seguridad, por una cuestión de visibilidad, por una cuestión de que se prenda fuego y demás. Hay muchas cosas que hay que... Acá me marcan el tema de los animales sueltos, muy común en la autovía. Tal cual, tal cual. Eso puede costar una vida también. Así que hay una cuestión de cosas antes que yo no quito la responsabilidad o lo quito que se quiere saber y demás. Pero tampoco la chicana por cuestiones que hacen a que hay cosas mucho más importantes que nos deberíamos ocupar y por ahí nos estamos detrayendo en otras cosas. El proyecto 7 tiene que ver con nuestro querido compoblano, con Ciudadanos y amigos, Baldo Andrés Bernis, situación de salud de su hija, que está en el hospital Garrahan, acompañada de su mamá, Mayra Bernis. Creo que eso ya ha sido por unanimidad y, bueno, no hace falta. Ha sido, Beto, esto, por supuesto, autorizado. Eso fue unánime, sin ningún tipo de discusión, muy por el contrario, ampliamos los plazos porque era por única vez y se terminó dando por 7 meses ese monto. Sabemos que es, lamentablemente, un caso de salud siempre muy doloroso y en este caso encima es complicado y muy costoso. De hecho, el municipio le está ayudando con algo, no es con todo, pero en eso no se discute, Rubén, porque sabemos lo que significa el dolor de tener un ser querido con un problema de salud y por ahí tan, tan, tan costoso como es ese tratamiento, cómo no va a ayudar con algo ni que sea, sino es todo lo que necesita, pero por lo menos para que pueda fallar. Era un mes y se amplió a 7 meses la ayuda. Se amplió por 7 meses lo que era por única vez. O sea, eso fue unánime, sin discusión, inmediato y, bueno, en buena hora, en ese aspecto creo que nunca tuvimos problemas en el Consejo Liderante porque la parte humana siempre está. Y que de pronto, pasados los 7 meses, según la situación de la familia y de la niña, eso también es de estudio para prorrogar, ¿no? No, por supuesto que sí, lógicamente. Nosotros tenemos, nosotros ya que contamos con médicos, con doctores ahí, entonces las cuestiones de salud son tratadas en forma más que en serie y responsables porque los diagnósticos tenemos, repito, médicos que nos pueden decir es grave, no es grave, es necesario, no es necesario, entonces en forma inmediata eso se da curso. Así que ese tema son prioridades para nosotros y los 13 concejales en ese aspecto tenemos un criterio único que es la respuesta inmediata, ¿no? Acá el último punto, el 8, creo que es el último, ah, no, hay otro, hay otro, hay dos, hay dos. Pero este, el 8, es lo que decíamos, es típico de la chicana política porque lo primero que se hace mención es que por unanimidad los concejales tanto de la oposición como del oficialismo presentaron ese proyecto de comunicación. Ahora, vos no te vas a negar a que se concretan las obras o las mejoras en hombusito para todos sus vecinos. No, en absoluto. Al contrario, nosotros estamos los primeros preocupados en que eso se haga, somos los concejales en este caso que acompañamos al Ejecutivo, pero de cualquier manera, Rubén, esto es una solicitud que estaba desde noviembre del año pasado y, bueno, como no hubo otra sesión donde se pudiera ingresar, según estas notas, según estas notas, ingresó ahora y, repito, fue presentada así por los concejales opositores y nosotros acompañamos porque el criterio de que es una realidad y es una necesidad que tienen los vecinos, pero es lo que decíamos hoy, la municipalidad tiene una capacidad de trabajo y de maquinaria que viene de esta gestión que hace un año recién que está. Hay muchas cosas y muchas obras que tendrían que haberse hecho con tiempo. Yo siempre digo que los gobiernos tienen tres tiempos, Rubén, lo inmediato, lo mediano y lo a largo plazo. Lo a largo plazo le hubiera correspondido recibir esta gestión de una gestión que viene de 12 años con muchas cosas que no se hicieron justamente para enfrentar a los cambios climáticos y hoy se pagan las consecuencias. Entonces no quieran venir a cobrarle a este gobierno que tiene un año que no estoy justificando absolutamente nada. El problema de qué pasó con el tema del agua, donde hay cosas que hacer durante mucho tiempo. Y te digo más, esa plata hay que invertirla. Lo que pasa es que a veces la política no quiere hacer obras que no se ven y la mayoría de los desagres pluviales están bajo tierra. Entonces por ahí duele o cuesta alargar plata, pero hay que hacerlo porque la gente se va a acordar recién cuando llueve que tiene el agua dentro de la casa. Así que estas cuestiones son serias, hay que planificarlas, hay que hacerlas. Este Ejecutivo la está haciendo, está tratando de corregir eso, pero repito, tiene un año de gestión. Así que las obras no se hacen de un día para el otro, los recursos hoy son bastante escasos, la situación económica, todos sabemos lo que significa los aumentos que tuvieron los materiales y en consecuencia todo lo demás, pero les puedo asegurar que el primer preocupado es el Ejecutivo y nosotros concejales, oficialistas, por supuesto que vamos a acompañarnos. No tendría sentido ponernos a eso, que es una necesidad básica de los vecinos y que todos comprendemos. Y queda el último punto, que es el relacionado a trabajos en el predio del basural y en la recolección de residuos. Yo ayer cuando leíamos toda la serie de proyectos para la sesión extraordinaria, decía que nos han prometido en todos estos, no sé si decir 12, 15 o 20 años, nos han prometido siempre el tema del basural, de la recolección de residuos, de muchos planes o planteos o enseñanzas y nunca pasó nada. Por eso me llamó la atención esta solicitud específicamente. Sí, además, Rubén, ayer es un mismo concejal que era un anteoficialista, ella misma reconocía que intentaron de todo con el tema de la basura y habían fracasado. Entonces, tuvieron 12 años para intentarlo. Cuestionar a esta gestión que lleva un año, cosas que te puedo asegurar que se hizo y mucho con el tema de la basura, y por supuesto que falta todavía, por supuesto que va a haber tropiezo, y por supuesto que se va a romper una máquina, va a haber que arreglarla, pero que se hizo y se modificó mucho el criterio del tratamiento de la basura, ojalá ustedes puedan hacer un día algún reportaje en el lugar y hablar con la gente que está allá y se van a dar cuenta que se progresó mucho en ese tema. No es un tema fácil el tema de la basura, es un tema que todos, la ciudadanía en sí tiene que acompañar, pero el pedido de informe ayer era muy puntual. Fíjate que era muy administrativo el pedido de informe, no se preocupaban mucho por qué pasa con la basura. Querían saber si la gente que trabaja es de planta permanente o contratada y si los camiones son del municipio o si son privados. O sea, la preocupación en realidad de la basura no era, en realidad era una cuestión, digamos, administrativa, donde quieren buscar algo que seguramente no sé qué es lo que pensarán que hay y la realidad es una sola, la gente está trabajando, los camiones que tiene el municipio, si tiene algunos alquilados seguramente va a ser porque le falta y tendrá que comprar con el tiempo porque encontró lo que tenía, pero eso lo va a informar todo el Ejecutivo que tiene la obligación de hacerlo, nosotros somos conscientes de eso y además el que tiene la documentación y el que maneja eso, el Consejo Liberante no maneja personal, ni cantidad de empleados, ni los empleados donde tienen que estar o donde tienen que estar, eso lo maneja el Ejecutivo y tendrá que prestar el informe que corresponde. Bueno, igualmente Beto, más allá de las chicanas políticas y que las va a ver porque este año es electoral, es interesante que suceda esto y que estemos todos interesados y que la gente también esté interesado en el funcionamiento del Legislativo, me parece que está bueno. No, por supuesto Rubén, por supuesto, yo realmente siempre digo que el ciudadano tiene que estar informado porque tiene muchos derechos por poder ejercerlo que por ahí desconocen, ¿no es cierto? Y yo por eso te decía que las puertas del Consejo Liberante están abiertas para el ciudadano común, eso no es un cuco, no es un ámbito privado a los concejales, muy por el contrario, nosotros tenemos que estar a disposición del ciudadano común y tratar de resolver los problemas entre todos y también, bueno, por supuesto la cuestión política, ser conscientes de que tenemos que tratar de resolverla para que el Ejecutivo pueda gobernar, para que el Ejecutivo tenga las herramientas, para que el Ejecutivo cuente con las propuestas que pueda elevar y nosotros le ayudemos en beneficio siempre de la gente, yo creo que eso es la prioridad que tiene que haber porque si no nos quedamos en la pequeña pelea de las políticas y de los políticos y la gente no tiene absolutamente nada que ver con eso. Bien, los minutos que nos has dado son extensos, te pido disculpas, solamente una cosita más, ¿qué te sugiere este carnaval, esta situación, es preocupante por lo que pueda ser el futuro? ¿Qué sensación te da? Bueno, Rubén, yo, vos sabés que me gusta mucho el carnaval, son muy carnavaleros, pero concretamente no he participado, no sé cómo se está llevando a cabo esto, sé que se suspendió por una cuestión que el Ejecutivo decidió, todos sabemos el motivo, pero cómo se terminó, cómo se está haciendo y se está llevando adelante por parte de las comparsas, que son las que tienen ahora a cargo la responsabilidad de hacer el carnaval, que el municipio les cedió a ellos, no tengo ningún tipo de información por el momento, puedo saber lo que dice la prensa, de que aparentemente se habría firmado el jueves pasado un contrato con una empresa de corrientes. Vi las fotos que anoche se firmó. ¿Anoche? Sí. Ah, bueno. Vi las fotos que anoche se firmó. Ah, bueno, creo que las fechas serían 15 y 16. Sí. Y después 20... 22 y 23. Exactamente. Así que, bueno, por el bien del carnaval de Paso a los Libres, ojalá salga todo bien, ojalá puedan tener su año de carnaval concretado y concluido, porque hay gente que trabajó para eso, hay gente que invirtió en eso y demás. Y bueno, espero que salga bien, eso es lo que yo digo. Por ahí uno queda un poco expectante de que conociendo tanto el carnaval y sabiendo las cuestiones y las dificultades, uno está a disposición y por ahí nadie se acerca seguramente porque tienen todo resuelto.